Comercial de comidas rápidas. Uy, me quedan. Espera un ratito. ¿Aló? Uy, mija, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Que quieres participar en el concurso? Ya pues, vente al canal. ¿Qué? Tú tranquila, mija, que yo te hago ganar. Tú déjamelo en mis manos. Uy, mija, ya, ya, besito, te espero. Beso, muah. Uy, está bonita. Oye, si sabes que es una muchacha bien agraciada. Tiene horto garbo. ¿Cómo la hacía? Ay, es tremendo. ¿Y este? A ver, estíralo. Ay, no más, ay, no más, que eso no... No, no, déjalo, no más. Yo creo que este es... Ah, ah, este es... Me ajusta, me silla un poco. Pues yo no voy a permitir eso. Pues no hay nada que hacer. Es decisión de la empresa. Así que tiene que aceptarla. Pero es mi programa, mi espacio. Y yo decido con quién voy a conducir el programa. Si no conduce el certamen de belleza con la vaca, no hay programa. Con su permiso. Jesús, María y José. Siguiente. Hola. Mariquita, ya le informé al licenciado Rosetti de su decisión. ¿Y cómo lo tomó? Se acabó de miedo, pero ya se le va a pasar. ¿Y ustedes dos a dónde van? Regresamos en un ratito y nosotros vamos a almorzar. Vamos a comer riquiño. Ya vengo. Algo me huele mal. ¡No, perdón! Necesita. ¡No, no, perdón! ¡Qué susto! ¿Estás ocupado? Ya no. Quiero que me haga un camellito. ¿Un dólar? ¿A quién hay que matar? Tú vas a ganar. No, no. Tú tienes que ganar. Uy, me estás toqueando. No, 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 tontita, tontita, no. No te enfoques. Mi intención no es asustarte. Lo que pasa es que contigo estoy sintiendo cosas que jamás había sentido. Cosas que no había sentido desde que tenía 15 años y mi padre me llevó al chongo. No, 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 yo no soy así. Te doy un BlackBerry. No, me lata. Tengo un iPad. ¿Traje o normal? ¡Traje! Mariquita, usted tiene unos ojos preciosos. Es verdad. Sin embargo, son unos ojos tristes. Es verdad. Sí. Pablo, ¿y te salva? Un plato de bandera. Banderado, banderao. Ok. ¿Van para la mano? Eh, lo mismo. Ok, ya les traigo. Gracias. Como quisiera ser feliz, enamorarme, compartir mi dinero con alguien. ¿Qué dijo Mariquita? Como quisiera ser feliz. No, no, no. Después de eso. Enamorarme. Eso no me interesa. Después de eso. Compartir mi dinero con alguien. Yo puedo ayudar, Mariquita. Yo tengo un producto que es sensacional. La escopo la mina de la Convix House. ¿Funciona? Por supuesto. ¿Y cuánto cuesta? Mariquita, por favor, no me ofendo. Usted sabe que uno cobre solamente una pequeña donación voluntaria. ¿300 dólares? ¡Perfecto! Aspíralo todo y después lo lanzo. Sí. ¡Mijo! ¿Qué pasó, papito? Todo positivo. Pero si este pastor es un pobre joder. ¡Se han soltado! Díganme, policía. Llegaron las prostitutas de la redada. ¡Ya! ¡Suscríbete! Bienvenidos a esta noche de distinción para elegir a la señorita Miss Igualada Vaga Amateur 2011. Es decir, señorita Miss IVA 2011. Gracias a todos por acompañarnos esta noche de glamour y de luz. Esta noche he sido yo elegido como único presentador de este evento de Magno, evento de Magno. Y glamour, y brillo, y brilleo, y todo se converge en una linda orgía. Este evento ha sido organizado, planificado y producido solo por mí. Para todos ustedes, de mi corazón. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Qué te crees, oye? Que me vienes a por debajo y era a mí. A mí no me vengas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hay allá? Yo soy el único aquí, el único que te crees. A mí no me vengas. 20 años en la televisión de Contreras. Porque yo soy una dama. Tú solo cierras las calles y destinas con tres, chicos, nada más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A mí no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que soy yo? ¡Jefa! Ay, ¿qué pasó? ¿Averiguó algo? No me va a creer cuando le... Señora Eugenia, se la solicita en el estudio. Se están sacando la mano. Por favor, es un jefe. Ay, pero qué fastidio. Espéreme aquí que ya no regreso. Mariquita, vos, espérame en tu oficina que yo voy a grabar las programas. Pastor. ¿Sí? Usted y yo tenemos que hablar. Muy buenos días, amigos, hermanos. Bienvenidos a este subprograma de superación personal. Bolsillos rotos, corazón contento. Estoy muy feliz de estar con ustedes y les quiero presentar a mi fiel discípulo, Tostado. Buenos, maestro. ¿Cómo te encuentras, Tostado? Bien, maestro. ¿Con ganas de purificar el alma? Purificarme, maestro. Muy bien. Tenemos dos productos que están revolucionando en Europa y Medio Oriente. El primero es el profiláctico de la salvação. ¿De qué? Salvação. ¿De la qué, compasão? Salvação. El profiláctico de la salvação evita que las mujeres tengan inflamação. ¿Qué cosa? Inflamação. El segundo producto es el tampón de la felicidade. ¿De la qué? Felicidade. El tampón de la felicidade absorbe toda esa mala energía. Ambos productos son traídos o provenen de la Israel. ¿De dónde, Tostado? De la Israel. De la Israel. Y pueden ser suyos por la donación voluntaria de 50 dólares por item. ¿Qué quiere decir esto, Tostado? 50 y 50, maestro. Muy bien. Llamen ahora. Llamen ya que se acaba. Llamen ya que se acaba. Una hora. O no graba nunca más. Ella está colada. Está colada a mí. No me bebas con cosas, ve. ¿Y tú qué esperas ahí boca abierta? Cuenta, pues cuenta. Grabando. 5, 4, 3, 2. Y seguimos con la elección de Miss Iva 2000. 11. Gracias, JJ. Te ves muy bien, Catiuca. Uh, gracias. Bueno, en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestros miembros del jurado. El programa Mamá con Clase. Mamá con Clase. ¿Por qué no vas a corregir a tu padre? Uber Twitter. El multipacético. Ah, ex marido mío y también de la dueña Cañal. O sea que somos ñañepierna. Gracias, Catiuca. Bueno, del muy querido y afamado programa para niños, juguemos al papá y a la mamá. Nuestro querido hijo del osito colosito y del osita tragazable. Él es el león Constitucor. ¡Ay, qué lindo! Y le vamos a dar también la bienvenida a nuestro alcalde de Guayaquil. ¡Bravo! Lamentablemente, no pudo asistir y mandó a un representante. ¡El chiclero de la esquina del municipio! Bueno, directamente desde las calles de Guayaquil, todos tenemos algo de bohemio, poetas y locos. Él es el señor Calimón. ¡Bienvenido! Mariquita, Mariquita, ni sabe el relajo que se formó en este concurso de mala muerte. Imagínense que el violador se peleó con la vaca. ¡Ah, se fueron de relajo! Y ni para qué nombrarle al jurado. Yo creo que no fue buena idea eso de vender los espacios. Mariquita. Mariquita. Mariquita, ¿qué le pasa? ¡Ay, no me digas que volvió a gomearse! Bueno, Regina, me voy a casar. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!